LATINA ESTÉREO Música Música Tumbadora, suena tu guaguanco Óyeme, pero que suena esa tumbadora Que esta tarde te la canto yo Tumbadora, suena tu guaguanco Óyeme, con Leo González y Gerardo Rosales LATINA ESTÉREO, TREMENDA COMBINACIÓN Tumbadora, suena tu guaguanco Esta tarde yo me siento muy contento Se me llena el alma de inspiración Tumbadora, suena tu guaguanco Óyeme, y aquí llegó Gerardo Rosales Tocando su tambor Tocando su tambor Suena tu guaguanco 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 Gerardo Rosales ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gerardo! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! Tumbadora, suena tu baba Pero que suenas en tumbador Gerardo Rosales Oye, es que tú sí tienes sabor ¿Cómo ves? Tumba, dora Suena tu guaguangón Guaguangón, guaguangón Coromillare Pa' que lo bailes a negra con mucho sabor Tumba, dora Suena tu guaguangón Suénalo bien sabrosito Oye, te lo repito mi gran amiguito Buenas noches